¡Suscríbete al canal! Este es un volcán, este, esto según es un volcán y vaya que sí tiene la forma, ¿no? Así como que, pues chida, ¿no? Chida de un volcán. Este, entonces, estábamos planeando hoy escalarlo, pero este, venimos de rápido, porque mi papá va a trabajar por acá, entonces pues dije, ah, pues a ver si puedo escalar, pues de rápido. Pero más o menos así como lo veo, en una hora y media lo subiría hasta arriba, así que pues, quién sabe qué tan rápido sea, pero bueno, al menos quiero grabar un video de baile. Y si vengo con él a trabajar por acá, que es un cancel rápido de cristal, este, ya a venirlo a subir, ya con más calma ahí, que esté, yo creo, un poquito mejor, porque no quiero que subiendo. Este, que por allá está medio despejado, pero justo por allá arriba está más nubladito. Eh, no quiero que a medio cerro ya me agarre el agua y sin chamarra ni nada, ¿verdad? Este, pero créanme que lo voy a subir. Vamos a ver si cruzamos una serpiente, un alacrán y una, y un chapulín es de esos de colores. Están muy bonitos. Ahorita voy a hacer tomas, no sé si alcanzan a ver esa como casita, como con castillitos así, las torres. Este, voy a ver si puedo sacar fotos por ahí. Y tenemos una casa de adobe por la entrada, donde va a ser la toma de mi video de baile. Ese sí lo voy a grabar hoy. Hicimos una parada para venir, este, yo a grabar. Y les digo que hay una como casita de adobe, pues allá vamos. Eh, vamos caminando en el terreno, que se ve que es sembradilla, pero pues ahorita no hay ni más, ¿no? Este, está todo con basura y una escombrada. Y hay hoyos, yo creo, topos, tusos o no sé, que vaya a ver aquí. Eh, y bueno, ahí tenemos el cerro. Hace rato más en la mañanita, este, estaba un poquito como un tercio tapado con niebla. Y se ve súper genial eso. Este, vamos a ir. Justo es el que se ve ahí. Y que se ve ahí, pero que sí está abierto. Creo que guardan, guardan estas cosas. Tiene peligro de tirarse. Este, pues no está muy amplio que digamos, ¿no? Es, es las casas de super, ah, su mecha de 200, 300 años más o menos, porque les digo que es de adobe. Y vean el grosor. Y la puerta ya está llena de, de esas cosas que se pican. Ahí me veo chido. Y tiene como una pequeña ventanita. Y vean el techo. Segundo, segundo. Bueno, vamos a ver si podemos subir allá arriba. Ahí tiene como una ventanita y sus requisitos, ellos no te ponían cosas. Bien, vamos por acá. Este lo vamos a poner aquí. Este. A ver si podemos subir por acá. Igual hay que tener cuidado porque en estas piedras y en estos rumbos puede que haya cascabel. Aunque no sea cascabel, con que sea víbora y que tenga veneno, ya valimos, ¿no? Vamos a ver si podemos. A ver si no se tumba. Porque imagínense, estoy, si la tiro, estoy derrumbando años de historia. No, 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 esto es pecado para mí. A mí me gusta preservar las cosas. Vamos a verlo por acá. Por aquí. Amantes, mi perro, si es que estoy acomodando mis cosas. No se voy a quedar al celular porque no me va bien. Oh, wow, wow. Oh, ya se está cayendo esta cosa. No sé, está medio complicado subirse. Tenemos que lograr subirnos. Está medio complicado. Yo creo que me voy a tener que treparse en la mochila. Así que la dejo por aquí. Espero que las arañas no vean ni las suyas. Vamos a estar por aquí. Voy a parar de grabar tantito. Y, ah, maldita cosa. Enfócate. Bueno, ya estamos arriba. Para que no, para que no les mienta. Aquí están mis pies más o menos. Esto es... Está algo fuerte. Tengo que pasarme súper de volada. Y esto es adobe. Por aquí les voy a dejar la receta de cómo hacer adobe. Sus súper abuelitos, mis abuelitos de ustedes tienen que saber cómo, ¿no? Espero que no me pase como los videos de YouTube que se caen y azotan como puercos ahí. Estamos aquí. Pasando con cuidadito. Buenas tardes, señores. Estas son vigas. Igual tienen las sañitas. Vamos a ponerlas en la puertita aquí. Vamos a caminar por ahí, ¿no? Vamos a ver si se puede así. Espero no se rompa. Estoy caminando aquí, créanme que está chido. Tenemos que cerciorarnos primero de que no se vaya a romper. Confío en estos señores que hicieron esta casa. Se supone que antes hacían mejor las cosas, ¿no? Pero aquí son vigas de, les digo, no sé, unos 200 años. Me gusta decirles. Y se ve que han pasado a querer pintar ahí, pero con piedrita. Lo bueno es que no lo han venido a grafitear porque si no pierde su cultura, ¿no? Tenemos espeja. Igual la estructura de viga. Tenemos estas como ventanitas. Antes no existía la dominio, ni madera, ni metal. Vamos a entrarnos. Entonces esas ventanitas eran su entrada, ¿no? De aire. Bueno, por aquí tiene como clavos. Entonces yo quiero pensar que todo lo que era piso de madera, pues se fue derrumbando, derrumbando. O si no, tal vez era de piedra. Y bueno. Esas paredes son muy duras. ¿Cuántos aires han aguantado? ¿Cuántos temblores? Y por aquí yo creo que tenían las escaleras. Aquí yo creo que podías venir si levantas esta tapita. Y bueno, aquí ya regresamos al super, super, duper, super, duper. A ver aquí así. Ahí así más o menos. Estas puertitas. Que si las tiro, me voy a matar. Es más, todavía funcionan y no rechinan. Ese de capintura era muy genial, ¿eh? Este, vamos a salir de aquí. Estuvo bastante chido el paseo, ¿no? Vamos a ir a ir por aquí. Estas como están más al aire libre, ya se ven parteadas y... Y pues por supuesto que se alcanzan a caer. Vamos a ver, por aquí así. Este... Les digo, estas construcciones tienen sus... 150 años más o menos. Vamos a ponerle así. Hasta el aire de la sierra. Este, si está haciendo su airecito, ¿eh? Es que me quería trepar justo por allá abajo, pero ya estaba derrumbando una piedra. Y les digo que no me gusta hacer. Estas destrozos. Para la miniatura, ¿no? Claro, es que hago. Y así. Ahí ya sé. Los grabamos. Estuve terminando de grabar más o menos como con esta toma. Estuvo bien, ahí está todavía el pie. Y la bocina. El cielo se va a ver muy chido. Ahorita lo medio cheque. Se va a ver genial. Aquí anda la pez y yo también. Aquí. 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 ¿Qué onda? Ya llegamos otra vez a Pachuca. Y bueno, ahorita vine a lo de las motos que les dije. Este... Disculpen si se escucha medio feo. Pero es que pones música y ya saben que los derechos de autor te joden. Este... Bueno. Por acá atrás están las rampas. Esa es la de caída y la que está. Esta es la de... La de... La de... La de bajada. Es a las 5. Lo cual creo que ya son. Vamos a ver. Vamos a ver. 4.49. Ahorita yo creo que van a platicar. Por allá andan, por allá andan, por allá andan, por allá andan. La ansia por cualquier cosa. Que esperemos que no pase nada. Les digo, esta es la rampa de caída. Y allá atrás tenemos la rampa de impulso. No sé si la pueden llamar así. Y esta es la zona. Por ahí lo más de 10 metros de altura. Ahí está. El rico aquí. Más de 24 metros de altura. La de la distancia. Desde el fuerte. Desde el fuerte. Tiene que tenemos a todos ustedes. Ahí viene. Y ya está. Decerra. Que no pisa piedra. Rimpos. Para la mía de la tierra. Súmenes. Y ya está. No te lo vivo. No te escucho. Nos escucho. Nos escucho. No te 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 escucho. Ahí está. Yo. No te escucho. Haciendo un ritmo. Los ritmos. No te escucho. hoy para todos ya se acabó la venta así que vamos ahorita van a estar dando autógrafos pero ya después los tendré frente a mí, Sonabim y todo el show por ahí andaba un cuate volando el drone para tener tomas épicas y por ahí hay uno que tenía una GoPro y otro 6 o 5 Black eso está rifado, ¿no? con esto acabamos el video de hoy estuvo divertido por ahí repetí unas tomas que hice hace como una semana una semana y media vemos que ya anunciaron lo del festival de viento otra vez recuerdan que fui hace un año pues voy a volver a ir espero que ahora se haya más gente que ese día y bueno se me voy ya estoy demasiado, demasiado aire suscríbanse, denle like, compartan y ustedes comenten quieren verme más en las calles de Pachuca pues suscríbanse más y más y más y más y más y más y ahora sí a subir ese cerro que les dije el cerro del Tecajete cerro Volcán sepa la bola que es lo que vamos a investigar en nuestro video este bueno, es domingo seis y media y nos vemos el próximo video y ¡Gracias!